Hola a todos y bienvenidos a mi canal donde estamos analizando el mercado de las cripto mediante análisis técnico. Antes de empezar comentar que estos vídeos tienen también fines informativos y no son una asesoría de inversión para estos mercados. Pero bueno, hoy se me ha hecho un poco tarde la verdad para hacer el vídeo, pero la verdad que llevo todo el día súper ocupado, llevo también pendiente, bueno, haciendo trading. Y la verdad que bueno, ya ha sido un día movido en los otros mercados que tradeo y obviamente ha sido un día positivo y obviamente pues he estado más pendiente de aquello que realmente me da de comer. Bueno, pero bueno, no quiero ser muy largo, mirar antes de hacer el análisis de Bitcoin, si quería contestar a algunos suscriptores, por ejemplo, por ejemplo, este suscriptor que me pregunta que en un próximo vídeo hablará brevemente sobre el libro de trading que he leído o cuáles quisiera leer. También tengo aquí otro suscriptor que está leyendo el libro del método Wyckoff que vengo recomendando durante varios vídeos y bueno, dice que es muy interesante. Ahora ve las gráficas de otra forma, la verdad que a mí me pasó lo mismo, yo después de haber leído este libro cambió totalmente mi manera de ver el mercado. Vale, por aquí otro suscriptor también que lo compró y la verdad que le está haciendo de gran ayuda. Entonces, bueno, en respuesta a esto, obviamente sigo recomendando este libro, el método Wyckoff. La verdad que es un libro que hay que leer sí o sí, todo trader debería leer este libro. Este libro no nos va a enseñar lo que es análisis chartístico o análisis técnico, pero sí que nos va a ayudar a entender el porqué de los movimientos del mercado. El volumen es algo muy importante a la hora de analizar los mercados y este libro la verdad que nos da unos conceptos muy, muy importantes para aprender y para entender el porqué de las cosas en cualquier mercado financiero. También les quiero recomendar este libro, la mayoría de los traders dicen que es la biblia del trading, un poco más caro, pero es un libro que yo también de los primeros que cayó en mi mano. Y es más, yo creo que cuando yo leí este libro fue cuando decidí ser trader, cuando decidí querer aprender más sobre trading y sobre estos mercados. Este libro debería estar en todas las bibliotecas de cualquier trader que se haga llamar trader. Esta es la biblia de los mercados financieros, del análisis técnico. Este es otro libro que realmente recomiendo, pero vamos, con los ojos cerrados. Dejo los dos links de estos dos libros en la descripción del vídeo, por si le quieren echar un vistazo. Y el que quiero leer es este, Un paso por delante de Wall Street. Un amigo me lo ha recomendado y la verdad que estoy, ahora mismo estoy terminando de leer otro libro que no tiene nada que ver con trading. Una vez lo termine, probablemente me compre este libro. Si alguien ya lo ha leído, por favor comentarlo en los comentarios y por favor darme la opinión sobre este libro si alguien ya lo ha leído. De todos modos también dejo el link en la parte de la descripción del vídeo. Pero este es un libro que quiero leer una vez termine con el que estoy leyendo. Bueno, también aprovechando que ahora mismo Bitcoin, pues realmente no está haciendo mucho. Probablemente vamos a ver una vez más un periodo de acumulación, de lateralización. Entonces, bueno, por eso intento y aprovecho para hablar de otras cosas. Ahora volveremos al gráfico y un poco a comentar sobre lo que está pasando. Pero antes de eso, quiero aprovechar, bueno, yo ahora mismo, mirad, yo he estado toda la tarde haciendo trading. Hoy, bueno, tengo 110 dólares de ganancia. Hace muy poco he vuelto a hacer esta entrada. Ahora mismo, bueno, he entrado en corto. Incluso llego a estar en los 100 dólares o así. Pero bueno, mi objetivo como mínimo es este de aquí. Y mirad, quiero aprovechar esto para explicar un poco el porqué de, de, porqué hago estas entradas. Para que aprendan, bueno, para que aprendan un poco de, de, sobre, sobre cómo hacer trading. Mirad, yo por lo general, yo soy scalper. Yo, mis operaciones, por lo general, las realizo en tres minutos. Sin embargo, mirad, yo, a diferencia de Bitcoin, que son inversiones más a largo plazo, miro el gráfico sobre todo de un día. Yo, en este mercado, por lo general, gráfico de un día no suelo mirar mucho. Yo, de vez en cuando, sí que miro el gráfico de un día. Pero, sin embargo, lo primero que llevo es mirar el gráfico de 240 minutos. Ahora mismo, pues, en este mercado, pues, mirad, está una clara tendencia a Sista. Yo tengo marcado este canal a Sista desde hace ya bastante tiempo. Y, bueno, aquí llegamos casi hasta al punto alto de este canal. Sin embargo, mirad, yo aquí tengo marcada una, una resistencia muy importante. Esa resistencia fue esta zona de aquí, ¿vale? Ha sido una zona de parada de precio importante. Y, pues, justo el precio se ha venido a parar ahí. Yo, ayer, desde ayer tengo marcado, de ayer o antes de ayer, tengo marcado este lateral. Es un gran lateral. Es un lateral de gráfico de cuatro horas. Y el precio ha estado lateralizado allí. Ha estado, mirad, testé a la parte inferior, testé a la parte superior. Y hoy, hoy ha habido un movimiento interesante. Ya que mirad cómo rompe este lateral. Pero mirad, es lo que yo quiero explicar. Que lo he explicado. Esto, 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 aquí podemos, digamos, aplicar lo que son las, las fases del método Wyckoff. De verdad, por favor, leer ese libro. Que van a aprender un montón. Vale, mirad cómo esta gran vela, es una vela de cuatro horas. Rompe el lateral, pero mirad el volumen. Mirad con qué poco volumen lo hace. Esto es básicamente para engañar. Y hacer creer a los, a los traders más novatos o, o menos experimentados. Y hacerles creer que el precio va a continuar cayendo. Porque el precio ha estado, ha estado cayendo desde este punto. Y, obviamente, aquí, también han liquidado, obviamente, a muchos de estos, de estos traders. Y lo que, y lo único que hacen es mirar después cómo, con esta gran vela alcista. Y además con, con volumen, con bastante volumen. Pues se llevan el precio en la dirección contraria. En la que nos habían hecho pensar. En un primer momento. Y mirad cómo los pivot points. Como los que tengo yo marcados aquí. Mirad cómo son de, eh, importantes. Y por eso, eh, también comenté en un vídeo que, por favor, si no saben qué son los pivot points. Eh, estudiarlos. Y aprender qué significan y, y el porqué. El porqué de, de, de estos puntos de resistencia y soporte. ¿Vale? Mirad aquí. Justo también se ha venido a parar en esta resistencia. Yo personalmente creo que hoy, que el mercado va a seguir subiendo. Pero la pregunta es, entonces, ¿por qué no entras en largo? ¿Y por qué entras en, o has entrado en, en, en venta, no? Pero mirad, yo tomo mis decisiones de entrar en corto o largo, sobre todo, viendo el gráfico de, de una hora, ¿vale? De, 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 de 15 minutos, y, bueno, de 3 minutos tengo que, tengo que cogerlo aquí, ¿vale? Mirad, cuando yo veo el gráfico de una hora, y además mirad cómo está, ese está el engaño, ¿no? Este que nos, que nos han hecho. Eh, y mirar después con muy, muy poco volumen, esto, esto da indicación de que realmente el precio, o esta tendencia, eh, bajista, eh, está agotada. Mirad, mirar con qué poco, mirad estas grandes velas, y mirad el volumen, y, y luego mirad esta gran vela, una entrada en largo, habría sido aquí, en esta zona de aquí, con mucho volumen, una gran vela, y mirad el precio, como, eh, continúa subiendo. Sin embargo, mirad, volvemos a ver lo mismo, ¿y por qué he entrado yo en corto? Por eso, precisamente, por esta gran vela. Aquí, sobre todo, los novatos, al ver esta gran vela, eh, digamos que, eh, nos, en ti, lo entienden como que el precio va a seguir subiendo, y seguramente el precio va a seguir subiendo. Sin embargo, después de ver esta gran vela, mirad, es que es muy, muy grande, y sin embargo, mirad el volumen, decreciente. Mirad el volumen, comprar este volumen, con este volumen de aquí, y comprar la vela, mirad cómo es la mitad de pequeña, comprarla con esta, que es el volumen, así, el volumen más alto, eh, de, de este periodo, de aquí, de la, esto fue, esto ha sido esta tarde, ¿vale? Y entonces, eso a mí, obviamente, me hace pensar que, eh, el precio puede estar agotado, y podemos ver un retroceso, que es donde yo he entrado, en el retroceso. Además, mirad, yo tenía marcada esta línea de tendencia bajista, uniendo estos dos puntos, y mirad cómo justo, teniendo esta resistencia, este pivot, ponen aquí marcado, en el, en el gráfico, y mirad cómo justo se para ahí, para hacer ese retroceso. Yo, obviamente, cuando veo todo este tipo de, de movimientos, pues, eh, me hace pensar que el precio va a ser un retroceso. Y mirad, estoy justo en el 23% de Fibonacci. Lo he comentado muchas veces, eh, prácticamente el 100% de las veces, el precio cuando hace un retroceso, siempre, siempre, siempre viene a tocar este 23% de Fibonacci. Espera un momento, que yo creo que ya voy a coger ganancias. Eh, yo estoy justo, mirad, estoy justo aquí puesto, en esta media móvil, de las últimas 100 sesiones, el precio, por lo general, cuando toca ahí, suele rebotar. Mirad, mirad, cómo, cómo lo está haciendo ahora, pero no me ha alcanzado a, 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 a coger la orden de, de, de salida. De todo modo, voy a, un poco a acercar mi stop de pérdidas, y, yo creo que por un tic, no me ha, no me ha, no me ha cogido la, la orden de salida. Mirad, además, mirad en tres minutos cómo, eh, ha habido volumen. Eh, probablemente, bueno, voy a esperar a que, termine la vela, pero probablemente, voy a cerrar la, entrada, porque, yo sigo pensando que, que, incluso, vamos a ir a tocar, este Pivot Point, de aquí, que coincide con esta zona de parada de precios, pero bueno, yo, prefiero, este era mi objetivo, este era mi objetivo, y, y, muchas veces, la ambición, nos lleva a, en vez de ganar, a, a perder, ¿no? Entonces, ya un momento, que me dé los 125, por lo menos, y la, y la voy a, la voy a cerrar. 115, bueno, este es el problema de hacer trading en directo, que, que, el, 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 el tiempo, eh, se va consumiendo, y, siento mucho, o si no, no puedo continuar con el video, mirad, 235 dólares, el día de hoy, bueno, nada mal. Entonces, ¿cómo iba? Entonces, obviamente, pues, eh, este tipo de movimientos, y mirad aquí, ya en una hora, como, eh, ha estado casi, sobrecomprado, y, por eso, ha entrado. Sin embargo, probablemente, cuando yo, si yo veo, este retroceso, a esta zona de aquí, pues, eh, y, dependiendo de lo que vea el volumen, y, e incluso, me gustaría ver de nuevo, el precio sobrevendido, como en esta zona, pues, ya me plantearía entrar en largo. Una vez yo he mirado, he tirado mis líneas, he mirado el, el gráfico en 60 minutos, voy a 15 minutos, y mirad como en 15 minutos, pues, eh, el, el, el precio, ya está bastante sobre, sobrecomprado, mirad ya como empezamos a ver, divergencias, ya de esta divergencia, de este punto, a este punto, y, este punto, pues, mirad como, ya empezamos, a ver que el precio, va, va bajando, vale, entonces, bueno, eh, e incluso, incluso mirad, eh, si vemos, desde este punto alto, que yo he tirado, esta línea de tendencia, mirad como aquí, tenemos también una clara divergencia, por eso también hay que ser bastante pacientes, vale, mirad como de este punto, a este punto, este punto es más bajo en el RSI, y este es más alto en el gráfico, bueno, en el RSI, y en el gráfico, pues, mirad como en lo contrario, aquí tenemos una clara tendencia, una clara divergencia, vale, entonces, otra, digamos, confirmación más, de que el precio, probablemente, eh, se gire, y haga, haga, un retroceso, y ya cuando bajo, a tres minutos, pues, mirad, en tres minutos, como podemos ver, que ha habido una gran subida, vale, hemos tenido uno, dos, podemos decir, tres, eh, impulsos alcistas, por lo general, lo normal, o la regla normal, es que se ven dos impulsos, y, eh, y un tercero, no se sabe, y por lo general, cuando se da un tercero, el precio, tiende a bajar, mirad como, mirad, mirad, justo lo que, mirad como, eh, justo, a, a, donde estaba yo, si hubiera esperado un poco más, me hubiera sacado, por lo menos, 20 dólares más, mirad, justo donde tenía yo, mi, 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 mi stop de beneficios, ya como, justo lo venía a reventar, y ahora, eh, bueno, ha hecho un rebote de nuevo, sin embargo, bueno, yo considero que puede seguir bajando más, porque mirad en, en, en tres minutos, como todavía, no se ha sobrevendido, y lo más probable es que se venga a sobrevender, para luego hacer un, un rebote, y mirad en tres minutos igual, en 60 minutos, ya estoy viendo, el precio, eh, puede estar, la tendencia, que esta tendencia puede estar, agotada, y estoy viendo estos tres puntos, un, más, digamos, altos descendentes, y mirad aquí como la, la, en una hora, ya veo, esta divergencia, como en 15 minutos, también, me da, las mismas, eh, confirmaciones, y, en tres minutos, es cuando, es donde yo, eh, hago la operativa, pues igual veo esta gran subida, donde ya veo que el precio, mirad el volumen, como ha decaído, eh, donde veo que, bueno, que la tendencia puede estar agotada, estamos aquí, en esta línea, de resistencia, que tendré marcada, desde hace, bastante tiempo, ahora será una zona, de parar de precios importante, además estamos, en, cerca a los 26 mil dólares, vale, y como el precio, y también viendo, estas, mirad, aquí tenemos todavía una, una divergencia, mucho más clara, mirad como en tres minutos, voy a mirar este punto, este punto es este de aquí, mirad esta, clara, clarísima, divergencia, vale, este punto es prácticamente el RSI, igual, a este de aquí, mirad en el gráfico, pero bueno, cuando yo veo, esta, gran subida, uno, dos, casi tres impulsos, llegamos a una zona de resistencia, importante, además, tenemos una línea, de tendencia bajista, que este sería, el tercer, toque, a esa línea, de tendencia bajista, lo que nos confirmaría, la, 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 la tendencia, vale, entonces, cuando yo he decidido, entrar en corto, y, el precio, ha, caído, entonces, bueno, un poco para que, ustedes entiendan, y aprendan un poco, como, mi estilo de trading, y bueno, les invito a que, a que lo pongan en práctica, que miren mucho, mucho, muchos, esto al final es, he quitado la línea, de resistencia, bueno, ya la pondré, y esto es, cuestión de, de mirar, 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 y mirar muchos gráficos, durante mucho tiempo, muchas horas, mirar, lo que hace el precio, en determinados, sectores, mirar aquí, por ejemplo, aquí podríamos aplicar, perfectamente, las fases, del método, Wyckoff, también, tenemos este, digamos, esta, este lateral, hemos tenido este lateral, mirar como, lo testea, vale, mirar aquí, como, vemos este volumen, de parada, mirar esta vela, roja, vale, mucho volumen, sin embargo, mirar que no hay, no hay, relación entre, el esfuerzo, entre el esfuerzo, y el volumen, venimos, y testeamos, la parte inferior, vale, para luego mirar, pegar el impulso aquí, aquellos que no sepan, interpretar el volumen, se pensarán, no, oye, mucho volumen, vela roja, esto se va para abajo, y es lo mismo, que vengo yo diciendo, en bitcoin, estos, picos de, de volumen, vale, que para mí, significan, parada, volumen de parada, de precios, ven, lo mismo que, que esto de aquí, mirar, y mirar como luego, el precio, se gira en la dirección, contraria, ahora mismo, bueno, hay poco volumen, ha sido, una entrada, que la llevo, la verdad que la llevo, la llevo siguiendo, también durante, yo viendo el gráfico, durante toda la tarde, y mirar como justo, se ha venido aquí, a sostener, a apoyar, en la, en la, media, de las últimas 100 sesiones, y mirar como, bueno, ha hecho un pequeño, retroceso allí, bueno, vamos con el análisis, bueno, cuánto, 22 minutos, muy corto, ahora mismo, vuelvo y lo digo, estamos en una zona, bastante peligrosa, no sabemos si va a bajar, o va a subir, yo estoy en mercado, yo, aunque yo pienso, que puede que, vengan a testear de nuevo, estas zonas de por aquí, bueno, yo, yo he comprado, de momento está respetando, esta línea de tendencia, alcista que, que tengo, tengo marcada, vale, aunque está un poco mal marcada, la verdad, ya está un poquito, un poco más así, vale, de momento la está respetando, sin embargo, bueno, hay poco volumen también, y, digamos que ahora, estamos, nos está marcando, el rango, este de los, seis mil, de los seis mil, cien dólares, que es, donde el precio, ha estado, parándose con estos, picos, de volumen, vale, y bueno, de momento, aquellos, ya lo comenté, aquellos que estén haciendo, trading apalancado, no es momento, de estar en mercado, no es momento, de operar, aquellos que, estén comprando, y acumulando, bitcoin, como lo estoy, haciendo yo, más, pensando más, en medio y a largo plazo, pues bueno, es, puede ser una zona, pues una zona interesante, para, para comprar, yo personalmente, pienso que, vamos a ver un, un retroceso, mirar como estamos, en esta zona de aquí, ya lo expliqué ayer, han subido un poco, estas, estos cortos, sin embargo, también lo están haciendo, de una manera, muy, muy, muy lenta, ¿no? y, yo personalmente, creo que, la, la zona de los 6,100, 6,000 dólares, es, la resistencia, que se está, y se ha estado respetando, durante, bastante tiempo, y hemos venido, a testear esta zona, muchas veces, y siempre ha rebotado, y bueno, y yo personalmente, creo que los grandes, ahora mismo, lo que están haciendo, es eso, acumular, y comprar, en estas zonas, eh, eh, interesantes, de, de compra, pero bueno, vuelvo y lo comento, estar muy protegido, yo sigo con mi línea marcada aquí, en caso de que rompamos esta zona, y no volvamos, no vamos a reventar esta zona de aquí, pues sí que, eh, asumiría esa pérdida, y saldría del mercado, cada vez el, el, digamos que el, viéndolo una semana, eh, el círculo este, el círculo, disculpar, el triángulo, eh, se va, cerrando cada vez más, pues en algún momento, cuando lleguemos, o a la parte superior, o a la parte, a esta parte de aquí, pues tendrá que reventar, para, para uno de los, de los dos lados, bueno, eh, la verdad que me he extendido, más de lo que, de lo que pensaba, si les ha gustado el vídeo, por favor darle a me gusta, y si no es mucho pedir, por favor de la compartir, muchas gracias, hasta luego, conmigo, conmigo, conmigo,